Mediante rueda de prensa se informó sobre el caso de la muerte violenta del dirigente Cofán Eduardo Mendúa, quien fue asesinado este 26 de febrero cerca de su domicilio en la comunidad Cofán-Dureno. De este modo y a pesar de que ya habría una persona detenida, se presume que habrían también indicios por parte de Fiscalía General que otras personas habrían participado de la planificación de dicho delito y posterior al levantamiento de información, Fiscalía ha solicitado audiencia para la vinculación de las mismas en este proceso. Y es así como luego de la participación de varias personas de elementos periciales, documentales, testimoniales, se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos criollo lucitante Eliseo Aristide y el señor criollo lucitante Silverio Amado podrían tener comprometida su participación dentro de este delito. La audiencia se realizará este 31 de marzo a las 15 horas 25 en la Unidad Judicial Multicompetente de Cantón Lago Agrio. Con esto hay la probabilidad de que existan incluso más personas que se verán ligadas a este hecho violento en contra de Eduardo Mendúa. La comunidad se unirá para estar atentos a las resoluciones. Vamos a hacer una vigilia permanente desde el día de mañana, un plantón en la gobernación. La primera concentración vamos a hacer en el parque central, una concentración con las comunidades y al resto de corazón a nombre de la comunidad y de nuestra familia. Y que este caso no sea solamente la exigencia por el caso de Eduardo, sino de todos los dirigentes que están siendo asesinados a nivel nacional. Por parte de los miembros de la comunidad mencionan que se mantendrán en resistencia y que no permitirán el ingreso de la petrolera, al menos por parte del grupo de la familia Mendúa. Paralelo a aquello, se conoce que los familiares y más allegados permanecen con resguardo policial ante reiteradas amenazas recibidas. Conocemos cuando estamos al frente el riesgo que estamos llevando liderar contra una empresa estatal, sobre todo Petro Ecuador, quien ha causado la división interna en la nacionalidad COFAN. Yo he decidido tomar el cargo que tenía él en la comunidad como presidente de la comunidad del milenio, Aydureno, para poder seguir con la lucha que él estaba llevando. ¡Gracias!